Luego de que se diera a conocer que la administración municipal de Atoyac de Álvarez perdiera laudos laborales y de que ahí mismo le fue retenido recursos económicos, el alcalde de ese municipio, Damas Operes Organes, señaló que el recurso que interpusieron de amparo no procedió, por lo que en este momento se refrenda lo dicho con anticipación de que se estarían haciendo reajustes en todas las áreas del ayuntamiento, lo que vendrá, dijo, a perjudicar en los servicios prioritarios. El mes pasado tuvimos un embargo de 2 millones de pesos, que nos estaban cobrando 24 millones de pesos por la adquisición de unos camiones de basura que nunca se pagaron. Entonces nosotros nos amparamos, pero desgraciadamente no procedió el amparo porque ya era una demanda de muchos años y que nunca se atendieron como debía de ser. ¿Esta situación recibió el apoyo de parte del gobernador del estado? ¿Anunció un apoyo? Claro, yo le agradezco al señor gobernador de habernos apoyado con un millón de pesos para pagar la nómina del 15 al 30 de mayo. Sin embargo, ¿está en la misma situación de analizar cada una de las áreas para algún tipo de recorte? Claro, se va a hacer un reajuste en todas las áreas. Los compromisos que hemos adquirido, los convenios se van a revisar, se van a ir por mitad. Entonces no podemos estar con esta situación porque no nos va a alcanzar el recurso del gasto corriente porque entre más tiempo pasa la federación nos va mandando menos. Entonces esto sí nos va a afectar y espero que los compañeros trabajadores comprendan esta situación, que si tomamos la decisión de despedir gente pues que comprendan que no es yo, que no soy yo, sino es la misma situación económica que está viviendo el ayuntamiento de Atoyat. Presidente, ¿en qué áreas estarían realizando reajustes? En todas las áreas, aquí todas. Desde la presidencia hasta saneamiento básico. ¿Va a haber ajustes en los gastos de los ediles? Claro, todo. Aquí precisamente ellos son los más indicados a que nos recorte lo que es el gasto social, viático y toda esta situación. El municipio de Atoyat de Álvarez señaló que en ese momento recibió el apoyo por parte del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien le hizo entrega de recursos extraordinarios por un millón de pesos para poder pagar las quincenas.